Marcelo Tinelli no viajó a ver los partidos de la Copa América 2024 con Milet Figueroa, pero se lució junto a una argentina de forma cariñosa. ¿Y qué pasó con la modelo Milet Figueroa? El conductor argentino Marcelo Tinelli viajó a Estados Unidos para disfrutar de los encuentros deportivos de la Copa América 2024 para transmitirlo en su canal, pero tras sacarlo de sintonía, se quedó a alentar a su selección. Sin embargo, una reciente fotografía con María Eugenia Slater que llamó la atención. Su nombre es María Eugenia Slater, es una mujer argentina que se ha dedicado a trabajar como influencer, modelo y abogada. Actualmente, tiene 35 años, mide 1,60 centímetros, que fue nacida bajo el signo de Libra. Uno de sus principales hobbies es viajar por el mundo, algo que evidencia en su cuenta de Instagram, donde tiene 426.000 seguidores. Ahora mismo, ella es panelista de un programa llamado Entrometidos, que también tendría relación con Can de Leche, la mujer que aseguró mantener un romance con el argentino cuando ya estaba con Milet Figueroa. Sin embargo, el tema no fue motivo de quiebre en su relación. Lo curioso es que el programa América hoy presentó imágenes que demuestran que Marcelo Tinelli ya la conoce desde hace bastante tiempo y han posado en fotografías desde el 2023. Incluso, se evidenció que ella estuvo en el reality donde su actual pareja participó. Tras las fuertes críticas que recibió la modelo peruana, luego que Marcelo Tinelli se dejara ver en Estados Unidos con sus amigos, pero sin la compañía de su pareja. Ella sacó cara para defenderse a ambos, señalando la razón por la que no viajó con ella.